la unidad infantería de los japoneses que corren mucho porque es muy barata y viene muy bien para raidear a jugar japón creo aquí bueno va a una de juana yo no me atrevo multiplayer porque son los familiares chinos y japón hay muchísima gente maruloid que juega solo una o dos ibis en rank que tampoco tengan miedo por eso pero sushi sí sí bueno el agua creo joder macho con el misclic supongo que él sí que hará puerto con sushi tiene sentido creo lo mejor creo cuando te hacen un puerto aquí es simplemente hacer una torre y te olvidas ya una torre le metes a pilleras me También tengo que scoutear rápido a ver qué hace porque hay mucha gente que... O sea, ya no puedes suponer que el suicidio te va a ir a fast castle, porque muchas veces se juega... Bueno, se está empezando a jugar mucho a doble centro urbano, incluso a triple. Igualmente tendré que ir a mirar... Nah, es que me da igual, si se ha ido agua en verdad me da igual, no voy a cambiar nada en mi bilorder. Lo único que igual le hago una torre luego, pero... Supongo que habrá cogido tonlas de arriba, o sea, que me voy a venir a esta esquina. Y sigo buscando dejas por ahí. No. 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 Pues parece que no hay, ¿no?, por aquí. Detrás de su base a lo mejor aún quedan, por eso. Ahí está. No, a FC no va, ¿eh? Con 7 en comida a FC no va. A puerto no ha salido porque si no, no tendría molino. Si hubiese salido a puerto no tendría molino. Simplemente va a ir seguramente a segundo centro urbano. Son doble centro urbano. Lo que pasa es que este mapa es muy abierto. Aquí le voy a poder hacer bastante daño. Pero yo creo que este matchup es bueno para el sushi. De hecho yo lo he jugado antes también. He visto un jabalí solo además. No sé dónde estará el otro, pero estaría bien encontrarlo también, ¿eh? Si no voy al de arriba, pero... Supongo que estará por aquí, ¿eh? Igual han salido los dos juntos, eso sería lo mejor. Mira. Uff, qué bien ese lobo. Uff, qué bien ese lobo. Uff, qué bien ese lobo. Esto es salir, lo único malo, pero bueno. Un poco ineficiente mi salida. Uff, qué bien ese lobo. A ver qué hace él. Ok. Esto creo que es malo para él. No va... No va a asegurar ninguna fuente de comida. En cuanto se quede, si no dejan va a tener un problema, creo. En plan, la transición a granjas es rápida, pero no tanto. Tienes que coger mínimo un pack de ciervos. Creo, vamos. Igualmente el oro se lo puedo presionar bien con arqueros también. ¡Una torre! Voy a ir matando lobos, que he visto unos cuantos ya. Y por ahora no creo que pueda hacer daño a ningún otro sitio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, eso es bastante tiempo sin recoger. Voy a meterle full presión por aquel lado, de hecho, mejor. ¡No! ¡Uff! ¡Todo cerca! Vamos con herrería ya. Igualmente creo que no le voy a meter Rampush, pero... ¡Suscríbete al canal! No, de hecho Rampus es absurdo, creo que es absurdo. Tiene demasiada torre, creo que no se la voy a perder a acabar, pero bueno, mucha presión simplemente y voy a ir directo yo a Castillos, incluso, no, voy a ir al segundo centro urbano y más tarde Castillos, espérate que al final se ha puesto a hacer unidades, cuando daba por hecho yo ya que estaba dando por hecho yo ya que era FC, ¿no? Yo no estoy pillando mucha experiencia tampoco. Aquí ya no puedo hacer nada. Simplemente voy a jugar agresivo y voy a intentar evitar que salga a coger comida afuera. Mientras hago doble centro urbano y voy a Castillos. ¡A Castillos! ¡Escolte bene! ¡Com mi trenca! ¡Si, comprendo! ¡Colme bien! ¡Caba la mousse! ¡Equitez! ¡Ordine testaraz! ¡Ordine testaraz! ¡Ecilimandemont! ¡Y afect! ¡Escolz odite! ¡Escolz odite! ¡Cito! ¡Posez armas de retorno! ¡Colme bien! ¡Escolz! 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 ¡Suscríbete! 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 Justo está teniendo la transición a granjas ahora, o sea que yo no creo que esté cerca de subir, ¿eh? Por eso... ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 justo además, o sea, que yo creo que es el mejor team. Que igual me gana aún así porque, bueno. Pero es el mejor team que podía encontrar, yo creo. Además así pilló también bastante experiencia. ¡Tío, qué rata! ¿Qué es esto? ¿Esto es en serio? ¡Qué asco no jugar así! Ahora igual la pierdo, pero... Igualmente me ha rentado, ¿no? Yo creo. Esto le he paralizado toda la economía un poco. Tendría que haber hecho yo triple centro urbano, a lo mejor, o algo así, de mientras. Por gente como esta se va a la mierda este juego. Lo digo, o sea, ya lo siento, pero... A mí no me parece normal que pueda jugar una partida así, sinceramente. Un plan que juego es este, ¿no? En el que no tienes ni que salir de tu base. Te haces 20 torres y... Es por la civi, eh. Está muy mal planteada. Sushi, sin más, un poco... Obviamente con la mayoría de civi no puedes hacer esto. Por cierto, son todos unos de feudal, eh, aún. Que no sé ni si la voy a perder, eh, pero igualmente me parece que es lamentable esto. Puedo irme. Os pique yo... Puedo irme para? Exacto. Err, ok. Maya, María. Posé. itus sin vaso yan. Repentimiento. XTOTA esse comuna. Ya voy a hacer nuestro callejón. Ah, creo que la tengo perdida, cien por cien. Ah, con una Q ahí le reventaba que daba gusto. Oye, no hizo un taller, pensaba que haya hecho un taller. No sé, creo que es muy lamentable que puedas ganar una partida sin salir de fuera. No hay estrategia, básicamente es un simulador de construcción de bases. Vamos a sacar otra vez a Juana de aquí. Ya va a tener demasiado ejército, creo. Bueno, no lo sé, tampoco tiene tantísimo. Y ahora supongo que se pondrá demasiado asedio, claro. No os penséis que va a acabar aquí la cerdada. No os penséis que se limita solo a las torres. No hay que ajear ahí. Ya estaría. Y me ha ganado sin salir de su base en toda la partida. Es triste, pero es así. No hay que ajear. lo que hay. Yo que sé, igual tampoco están tan buenas. Ha perdido mucho, hombre. Vamos a caer otra vez a Juana, va. Tendría que haber pillado los lugares sagrados hace rato, también en verdad. Cuando tenga quizá más ventaja de asedio, a lo mejor puede hacer hasta Mangonelle, ¿no? Pero por ahora... ¡Joder, qué pesadilla! ¡Joder! ¡George! ¡Gracias! ¡Joder! ¡Joder! ¡Enjueven Léo! ¡Joder! ¡Joder, pate! ¡Enjueven Léo! ¡Asta! ¡Porce! ¡La commande de maje! ¡Ast慢慢 de maje! ¡Ast 2, ¡ styles de polé! ¡Ast 2, 3, 5, 30 o' ¡Ast 2! ¡Ast 2, 3, 5, 3! Ahora me renta más, spamear mucho caballero, aquí se ha flipado un poco, le voy a petar todo el asedio. Es que no sé por qué no está haciendo piqueros, podría haber sido mucho más fácil para él si hace piqueros. ¿Qué? ¿No has spameado los hombres de arma? Ah, eso es el mismo bus que me pasó el otro día. No hay que ver. ¡Vamos! 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 Uy, me ha subido a nivel 4 justo antes de perderla. Ahora me cuesta una locura resucitarla. ¡Venga! ¡Para tu casa! ¡La ratilla! ¡Qué asco! ¡De verdad! Es increíble que pueda jugar una partida así a este juego. Es que me da muchísima rabia porque en una RTS debería haber algo de estrategia y debería ganar porque eres mejor. ¿Qué estrategia hay en hacer esto? Es que es lamentable y lo peor de todo es que me la podría haber ganado tranquilamente si hace piqueros antes. Vamos a ver la economía y vais a ver por qué pensaba que la iba a perder. Le mata un montón de aldeanos al final. Aún así su economía es mejor que la mía. También va el diseño de esta civil. Es muy fácil boomear con sushi. Y como cuestan muy poco las granjas y los graneros no tienes que salir a por comida afuera. Ahora vamos a ver. Gracias por ver el video.